Pues ahora vamos a hablar de un concepto, una idea, un proyecto... ...un proyecto que se materializa en el tiempo, tras mucho esfuerzo, trabajo e inversión... ...y un producto turístico. Algo de lo que se encarga gente tan fina y avispada... ...como mi amigo Andrea Pezzini, ¿qué tal? Y trabajadora, y trabajadora. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal Andrea, cómo estás? Muy bien, la verdad que nada, mi 30 Fitur y un añito más aquí, trabajando... ...tratando de consensuar, digamos, aspectos en torno al turismo de la provincia de Jaén... ...de UBD en concreto, como sabes, a través del asociacionismo... ...y la colaboración con las diferentes administraciones... ...y después, por supuesto, trabajar por y para mi empresa, como sabes, prestador de... ¿Te queda tiempo para trabajar para ti también, no? Poco, la verdad que a veces, pues, el asumir esos compromisos para una asociación... ...para un bien común, pues a veces te resta tiempo, energía, etcétera, para lo tuyo... ...pero bueno, lo hacemos con gusto, lógicamente... ...sabemos que cuando alguien da un pasito adelante es con todas las consecuencias... ...la de dedicarle tiempo y esfuerzo y aquí estoy también. Muy bien, yo decía al principio, contradíceme cuando quieras y si puedes... ...que tenemos un proyecto, una idea, un boceto, una aspiración... ...se materializa, una inversión y luego conseguimos un producto... ...porque hoy vas a presentar oficialmente, si bien ya en UBD somos muchos... ...especialmente de los medios de comunicación, que lo conocemos... ...la Plaza de la Judería, es un proyecto que habéis materializado... ...tú y tus socios empresariales en este caso, no de asociaciones... ...socios mercantiles, porque es un proyecto evidentemente... ...para que se disfrute y se convierta en un producto turístico... ...así que háblame de él, háblame de lo que vas a presentar hoy... ...y de lo que vamos a poder ofrecer ya al mundo entero. Correcto, bueno, en primer lugar, el nombre que tiene que ponerse por delante... ...en este caso, es el de Fernando Crespo Valenzuela... ...por encima de cualquier otra persona... Que es tu amigo y tu socio. En ese aspecto ya no sé dónde diferenciar exactamente la amistad o la sociedad... ...pero ya se ha generado un vínculo tan sincero, tan profundo y duradero... ...que no sé cómo definir a Fernando, desde luego... ...una persona que merecería, de hecho, un homenaje como pocos... ...por, entre otras cosas, dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo... ...muchas noches, mucho dinero también... ...que podría haberse gastado en invertir en olivar, en inmobiliarias... ...o en viajar o en coches de lucos... ...pues lo ha decidido dedicar a Úbeda... ...y dejar un legado muy importante para su ciudad, ¿no?... ...primero con la Sinagoga del Agua, que como sabemos... ...está abierta desde hace unos casi 14 años ya... ...y ahora pues con esta otra locura... ...porque hay que estar benditamente locos para hacer lo que hace Fernando... ...pues poniendo en valor un espacio en el Alcázar de Úbeda... ...que es lo que ya se inauguró el pasado mes de junio... ...pero tiene mucho sentido, lógicamente, venir a Fitur... ...venir a una feria como esta, presentar un producto... ...como bien Subrayas enfatizas, ¿no?... ...en tu forma de decirlo, ¿no?... ...es un producto turístico que está en el mercado, que puedo comprar hoy... ...por tanto, que viene a incorporarse ya a la de por sí... ...rica oferta turística y cultural de Úbeda... ...y sumamos, sumamos, vamos sumando. Yo tengo que ser justo... ...quien me habló por primera vez hace ya casi 30 años... ...de lo que era un producto turístico... ...yo no tengo ni idea cómo comprenderás... ...fue un tal Andrea Pezzini... ...un muchacho que llegó a Úbeda... ...con unas ideas avanzadísimas... ...un pionero, un colono diría yo, del turismo... ...porque tú venías de un país, tu país de Italia... ...venías vía toda Europa, no sé si con mochila o sin ella... ...y llegaste a nuestra Úbeda querida... ...pues con un aterrizaje que tampoco sé si fue forzoso o voluntario... ...en cualquier caso, llegaste, afortunadamente llegaste... ...los dioses o se alinearon los astros para que tú llegaras... ...con ideas avanzadísimas y renovadoras... ...y alguien tenía que decirlo, y fuiste tú Andrea... ...alguien dijo, estamos llenos, preñados de atractivos... ...pero necesitamos convertirlo en un producto turístico... ...se me quedó grabado a fuego aquí... ...y lo he comentado hasta la saciedad... ...tenéis grandes potenciales... ...pero necesitáis alguien, un guía... ...un guía con las ideas clarísimas que os diga... ...así se hace un producto turístico... ...y tú eres de esos, con la buena Andrea... ...gracias Pedro, y bueno son 30 años... ...un privilegio tenerte con vosotros... ...sabes, gracias y bueno, ayer, antes de ayer cumplí 30 años en Úbeda... ...como lo he comentado así para algún foro... ...¿cuánto del cumpleaños de Toñi? ...al día de antes, 30 años... ...pues al margen de esa coincidencia o casi coincidencia... ...son 30 años, media vida, dedicado a Úbeda... ...dedicado al trabajo, dedicado al turismo, la cultura... ...la gestión del patrimonio... ...y bueno, pues feliz también de estar aquí... ...yo creo que... ...puedo que, puede ser que haya dado mucho... ...pero también me han dado mucho, me ha dado mucho... ...y en ese sentido me siento absolutamente privilegiado... ...volviendo a la plazuela de la juinería... ...que es un poco el motivo por el que también estamos aquí hoy... ...pues... ...un atractivo turístico más y un producto turístico que complementa una visita... ...sin duda, absolutamente... ...y ahora ya hablamos de... ...correcto, correcto... ...y sobre todo, digamos que viene a... ...a añadir más, si cabe, más temas, más argumentos... ...para primero prolongar la estancia de nuestros visitantes, es verdad... ...y también ahondar más, si cabe, en la temática judía, sefardí... ...que cuando bien dices, hace 30 años llegaste... ...¿de qué hablábamos? De la España, perdón... ...de la ubera hispano-musulmana... ...conquistada, cristianizada y después el esplendor del Renacimiento... ...y ni siquiera se hablaba de judíos... ...porque no había, digamos, suficientes motivos... ...temas tangibles para poder hablar de ello... ...y sin embargo, pues la puesta en valor de la Sinagoga del Agua... ...ha marcado un antes y un después... ...ha obligado a estudiar, a hurgar en los archivos, en la historia... ...investigar y ver que hay un legado judío en ubera importantísimo... ...a veces me atrevo a decir, posiblemente, desde el punto de vista... ...cuidado, tangible, visible, elementos, vestigios... ...de origen judío en ubera, más que en cualquier otra ciudad de España... ...cuidado, eh, no estoy pretendiendo decir que esto fuese más importante... ...que Toledo, que Córdoba, que Sevilla... ...sería de necios pretenderlo... ...pero donde en otras ciudades sabemos que hubo... ...comunidades muchísimo más importantes, influyentes, numerosas... ...y prácticamente todo ha desaparecido... ...aquí seguimos teniéndolo. Podemos hacer una ruta de casas judías... ...por supuesto en la Sinagoga del Agua... ...por supuesto en la Plaza de la Judería... ...donde están los dos ejes más importantes... ...pero también al lado de Santo Tomás, con la Garadita de Santo Tomás... ...pero también en San Lorenzo, en la calle Baja de San Jorge, entre otros, ¿no?... ...además de los documentos que tenemos... ...hay un documento absolutamente interesantísimo... ...que se conserva en Nueva York... ...que habla de una escuela talmúdica en ubera... ...en el año 1290... ...en la Plaza de la Judería ya hemos colgado... ...un original, un documento fechado de 1413... ...que hace referencia a una... ...llamemos a una disputa por bienes en el Alcázar en 1290... ...y ya habla de la Sinagoga dentro del Alcázar... ...la Sinagoga de Moisés, Moisés, ¿de acuerdo?... ...y bueno, un largo etcétera de elementos... ...de nuevo materiales fehacientes... ...el mismo fuero de ubera... ...nos habla de los judíos, de la ciudad... ...otras órdenes de prender a alguien si entra sin permiso... ...otras órdenes que permiten a un judío desde la Sierra de Segura... ...entrar porque tiene un permiso para hacerlo... ...es decir, hay una cantidad de elementos, repito, materiales tangibles... ...que explicamos lógicamente en la plazuela de la Judería... ...partiendo de un gran plano del Centro Histórico de Úbeda... ...donde todos estos elementos visibles, vestigios... ...de los cuales te estoy hablando, están a la vista... ...después esa parte documental, por supuesto... ...en torno a la infamia, la persecución... ...la plazuela en sí, no lo olvidemos... ...es un espacio abierto, al aire libre... ...en este entorno, digamos, donde se encuentran esos edificios... ...donde las diferentes estancias nos permiten ahondar en ese tema... ...un espacio, por cierto, la plazuela... ...que ya hemos usado para alguna actividad cultural... ...como sea un concierto, como ha sido grabar videoclips... ...como ha sido grabar documentales, ya... ...es decir, ya un espacio que, al igual que la sinagoga... ...ha producido cortometrajes... ...ha producido una cantidad interminable de... ...bueno, documentales inclusive... ...que han sido premiados en todo el mundo... ...artículos en todo el mundo, blogueros de todo el mundo... ...hemos aparecido en el New York Times, en el Journal of the Post... ...en revistas francesas, suecas, danesas, inglesas... ...en las guías de turismo, ya todas mencionan... ...la sinagoga del agua... ...pues entramos en esa dinámica de profundizar más si cabe, ¿no?... ...al margen de otras temáticas absolutamente fascinantes... ...e interesantes que lo complementan todo... ...como puede ser el mundo en torno a la vida y la muerte... ...la superstición, importantísima la sección que hemos dedicado... ...a la mujer, al hogar, a los niños, al conocimiento... ...al saber leer, al saber escribir, al saber contar... ...lo que tanta fuerza y poder, digamos, ha dado a los judíos... ...a lo largo de la historia, es sencillo, se trata del saber, ¿no?... ...y todo eso lo tratamos de poner en valor... ...un cortometraje también en torno a la historia de la mujer judía... ...Rodá de Lúveda, por supuesto, también... ...y una parte también fascinante en la planta baja... ...de uno de los edificios que conforman la visita de la plazuela... ...que es el dedicado a la liturgia... ...un espacio que conserva unos elementos originales... ...un artesanato y un suelo original absolutamente asombrosos... ...y después una última sala, que es la que ya da a la Plaza de Carvajal... ...que es la dedicada al saber en el aspecto más, digamos... ...llamémoslo, del comercio, de la escritura... ...de los copistas, los traductores, la astronomía... ...las ciencias varias, la medicina, la botánica... ...tenemos un incunable expuesto en una de las vitrinas... ...y seguro que se me olvida algún elemento también... ...igualmente interesante, ¿no? Por tanto, imagínate lo que puede enriquecer la visita... ...la historia, la experiencia de quienes nos visitan... ...y quienes también son de Lúveda... ...porque también para mucha gente de Lúveda... ...y nuestro entorno más cercano... ...esa temática resultaba totalmente desconocida e ignorada, ¿no? Y ahora, pues, sinagoga por un lado, plazuela de la judería por otro... ...pues vienen a sumar, y se trata de eso. Yo me había preparado una abigarrada, una compleja y completa... ...batería de preguntas para formulártela sobre los misterios... ...y el desconocimiento que rodea, por desgracia... ...al mundo de los semitas, de los judíos... ...pero, solo quiero apuntar algo y, pues, abundar en el... ...creo en la justicia que hay que tener... ...cuando ante personas como tú, pues, te enfrentas con un micrófono... ...y dices, ves, que tengo que reconocer que has hecho un trabajo excepcional... ...hay que decir una cosa, que todo el mundo, creo que... ...todos, por el cine, por la televisión, por los documentales, conocemos... ...esa égida, esa dispersión del pueblo judío... ...ha hecho que haya guetos judíos, población judía... ...barrios judíos en muchos lugares del mundo... ...que Úbeda recupere uno de esos lugares del mundo... ...nos ha situado en el mapa para el pueblo judío... ...con concreción, especialización y además con una fórmula concreta... ...insisto, que les permite identificarse... ...y eso lo habéis logrado en Úbeda, lo cual no deja de ser... ...lo asumimos con naturalidad, pero no deja de ser sorprendente... ...a mí al menos, me conozco, me sorprende día a día... ...cuando me presentas, invitados... ...así es, así es... ...forasteros, que vienen a ver, a aprender... ...y a, en cierto modo, creo que hay una parte emocional... ...una parte científica, por supuesto, turística también... ...una parte emocional, o emotiva más que emocional... ...y es a ver cómo antepasados hace 500 años... ...y más allá, vivían en un barrio, en una zona concreta... ...pisar un suelo que ahora habéis recuperado vosotros... ...sabes que hay una cantidad impresionante de visitantes... ...que hemos recibido en estos años... ...que jamás hubieran venido a Úbeda si no fuera por esa temática... ...lo que hemos generado, por tanto, para nuestro entorno... ...al margen de ello, cuando hablas de nostalgia y de emoción... ...tenemos varias familias que saben que tienen sus orígenes en Úbeda... ...una en particular con el apellido Albagli... ...entroncado además con los Cazorla... ...hay ramas de esos descendientes, de aquellos que tuvieron que marchar... ...y granados, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero alguien documentado, con documentación que te habla de su nombre, de sus apellidos... ...con ramas de esas familias ya en Portugal, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos... ...entonces una cosa absolutamente... O sea que no tenéis el árbol ya perfectamente identificado, ¿no? Sí, sí, estamos de hecho tratando de organizar, si es posible, no es fácil... ...un encuentro mundial, al igual que se ha hecho con los Abolafia, Albulafia... ...en Jaén, porque hay mucho Abolafia disperso por el mundo... ...que sabemos que tienen sus orígenes en Jaén... ...pues también en este caso con los Albagli... ...pues hay una cuestión también muy interesante... ...decirte, para un poco también rematar esto que has comentado... ...que dentro de las infinitas actividades que hemos organizado... ...desde esta carilla, la parte de los conciertos... ...pero también la parte litúrgica, es decir... ...cada vez más vienen comunidades, asociaciones, familias... ...a celebrar actos litúrgicos en la Sinagoga del Agua... ...de una forma alguna muy discreta, de otra abierta al público... ...tanto es así que, fíjate, justamente en estos días se conmemora... ...el aniversario, ¿no?, de la liberación de los campos de Auschwitz... ...solíamos tener como uno de los actos más emotivos en la Sinagoga del Agua... ...la conmemoración de la liberación del campo de exterminio, del holocausto... ...este año hemos decidido prudentemente dejarlo... ...justamente por esa situación que sutilmente citabas ahora en tu anterior comentario... ...pues también queremos ser prudentes porque dentro de la cosa... ...en ningún momento, en ningún momento pretendemos hablar de política, de religión... ...de extremismo, sino hablar de cultura, de historia, de paz, de convivencia... ...y entonces prudentemente este año hemos dejado ese acto de conmemoración de la víctima del holocausto. Muy bien, hay otros foros para debatir este tipo de asuntos, estamos hablando de turismo, de promoción... ...y hablamos con un gestor turístico de primer orden, un pionero en Úbeda, Andrea Pecini... ...gracias por estar aquí en 10 Televisión para nuestros telespectadores, gracias por estar en Fitur... ...sabes que lo que pretendemos es llevar un producto tan grande, o por lo menos un balcón... ...un escaparate tan grande como el Fitur, a nuestros queridísimos telespectadores... ...de nuestra queridísima provincia de Jaén y lo hemos hecho contigo. Si quieres mandar allí un saludito a la familia... Bueno, saludos lógicamente a todos, es verdad, algunos dicen, he visto a tu marido, he visto a tu padre... ...pues yo también lo he visto en la tele, no me ven mucho en casa, pero es lo que nos ha tocado vivir... ...con mucho gusto, gracias, gracias a todos. Gracias Andrea de Artificis, de la empresa Artificis.